discriminación en tacna cuál será la sanción para este sujeto como se recuerda un vídeo generó la indignación de la población tacneña el pasado 1 de enero donde mauricio obiedo garcía hijo de un exalcalde de hilavaya en tacna agredió e insultó a dos veraneantes en la playa el ancho ante este hecho a través de la red social x la fiscalía precisó que abrió una investigación preliminar contra mauricio obiedo garcía por los presuntos delitos de discriminación e incitación a la discriminación tras catalogar los como invasores procedió a agredir físicamente a walter chipoca espinosa quien terminó gravemente herido de la nariz y la mandíbula todo con la finalidad de expulsarlos de la playa yo estaba echado y lo había perdido de vista solamente escuchaba y yo no sé en qué momento yo simplemente perdí la razón y luego desperté como la media hora y solamente atinaba decir qué pasó cabe señalar que de acuerdo con el tribunal constitucional las playas son de uso público libre y general para todos e inalguenable por lo que no se puede restringir su ingreso quién es el peruano que aparece en la lista negra del caso epstein este miércoles por orden judicial en estados unidos salieron a la luz los documentos donde se revela a las figuras relacionadas con el caso jeffrey epstein entre estos nombres figura el de un empresario peruano que ya anteriormente habría sido mencionado en la lista negra de anónimos en el 2020 la jueza loretta presca permitió la apertura de cientos de documentos sellados como parte de una demanda civil presentada por juliana jufre quien fue víctima de los abusos de jeffrey epstein jufre actualmente residente de australia y madre de tres hijos demandó a gislein maxwell quien le proporcionaba menores a epstein y fue su ex pareja quien por ello cumplió 20 años de prisión en la carta la reciente lista incluye a casi 200 nombres relacionados con el caso epstein todos identificados bajo seudónimos aunque no implica ilegalidad el ex presidente de eeuu bill clinton se menciona más de 50 veces en dichos documentos estas revelaciones arrojan nuevos implicados en la red de pedofilia a representantes como actores políticos de entretenimiento y negocios entre estos están donald trump stephen hawkins oprah naomi campbell michael jackson y entre otros niños revientan pirotécnicos en el hocico de una perrita en moquegua un grupo de vecinos en moquegua denunció ante la pnp de familia que al menos tres menores de edad detonaron un juego pirotécnico en el hocico de una perrita callejera dejándola gravemente herida según el portal reportando moquegua una vecina informó que un grupo de niños se encontraba en el parque de la juventud cuando esta perrita se acerca a este espacio y ellos revientan un pirotécnico en su hocico de acuerdo a la información preliminar la perrita callejera terminó con afectaciones en la mandíbula tímpanos la tráquea y fosas nasales su estado es reservado sin embargo la ciudadana consultada no cree que el animalito sobreviva tras este incidente un grupo de animalistas realizó un plantón a las afueras de la pnp de familia exigiendo justicia por el can agraviado si desea conocer más de las noticias que te hemos contado no te olvides ingresar a los siguientes links y suscribirte a los siguientes links y suscribirte a los próximos videos